Hola a todos Feliz mañana de domingo Como podéis ver De verdad no me he podido resistir Y he pecado Y bastante en este Brad Friday Así que Si os parece os voy enseñando las cositas Que me he comprado Que yo sé que este tipo de vídeos Gusta bastante Venga Aquí tengo el primer paquetito Que aquí viene ¿Reconocéis el paquete? Este es mi tienda de arte Y he pecado Vamos a ver lo que tiene dentro Cositas, cositas, muchas cositas Lo saco Y lo vamos viendo Lo primero es la cuenta Con las gafitas De lo veo todo muy negro Ya veremos Si igual lo veo de colorines Y sin más preámbulos Me he comprado Este pack de papeles De Dovecraft Pensando en estos trabajos De quiero algo de bebé Pero que no sea rosa Ni sea azul Pues mirad Amarillos y grises Y me parece súper bonito Con sus búhos Sus elefantitos Las jirafas Me parece Que podemos sacarle partido A esta colección de papeles Tiene 36 hojas 3 de cada 12 diseños Muy chulo Si queréis que os lo enseñe Por dentro Pues ya sabéis Me lo decís aquí abajo En comentarios Y en un próximo vídeo Me gustan muchísimo más Que las modernas Cosas de la vida Y entonces he comprado Este papel Porque me parece súper bonito Y bueno Que sirve para muchas cosas Este como lo tengo Medio abierto Pues os lo enseño Un poco Esperad Esperad Que lo abro por aquí Si puedo Vamos a separarlo Bien Para que lo veáis Y de paso Me veis a mí Venga va Todo en tonos naranjas Verdes Amarillos Unos tonos interesantes Bueno igual Podemos dar un poco más de zoom Ahí Pues veis Tiene glitter Aquí las flores Voy a pasarlo así Un poco rápido Porque ya Os hacéis a la idea Pienso que se pueden hacer Muchos Diferentes Trabajos Con esto Incluso de bebé Que era mi idea original Porque como ya sabéis Yo hago muchos libros De firmas Álbumes de bebé Y cosas de estas Y estos papeles Pues que bonitos Son el del pajarito Lo estáis viendo Mirad que bonito El pajarito que tiene glitter Y me encanta Este papel Este también es muy bonito Pues eso Ya lo veis Tiene unos estampados Mirad este Para hacer un layout Que bonito es Para combinar Básicos Más estampados básicos Este que imita A una especie De madera moderna Rayitas Este de las flores Yo le veo Mirad morado Muchas posibilidades Y si os gusta Pues Compraros uno Que todavía deben tener Este morado Es súper bonito Luego tienes Unas etiquetitas Y otra de etiquetas Una que tiene tiras Es que el glitter Es discreto No es así Súper cantoso Y se acabó Chicas y chicos Me encanta El siguiente Pues ala He pensado en bodas Ese golpe Es que estoy dejando En el suelo Luego se stacks Veréis Me apetecía algo Relacionado con bodas Y que fuera distinto A lo que ya he hecho Habitualmente Entonces he pensado Que esto es precioso Para un álbum de bodas Por favor Alguien que quiera Un álbum de bodas Con estos papeles Que me lo diga ya 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 Entonces mirad A ver Para que veáis Tiene este estampado así Mirad Os voy a dar a zoom Para que lo veáis bien ¿Veis? Corazones Tiene glitter en dorado ¿Qué más? Es una doble cara Este es mármol Mirad este Estas flores Estas flores Más flores Para recortar A mí me gusta Y para no recortar Yo lo digo todo Mirad Foil con negro Tiene muchos tonos grises Aquí he metido algo de Más que rosa Salmón Color salmón Estas flores Estas flores Este diseño con comanderines Etiquetas Lo mismo Si queréis verlo detalladamente Pues me decís Mirad este Unas cintas Estas flores No sé Si no sois mucho de flores Pues tiene muchos reversos En gris En estampados Más neutros Que podéis poner un pequeño detalle Y ya está En fin Que me gusta Me gusta Que pesada que soy Y es este Wedding day De DCW V Daycats with view O algo así Y ya que estaba Pues he repuesto Papeles de Daycats Y he cogido La colección de niñas Aquí lo veis La colección de niñas De comunión Porque la de niño La tengo Y me apetecía Tenerla de niña Como veis Es muy chula En fin Es ampliamente conocida Tenéis un montón de muñecas Para recortar Eso sí Como es de 20x20 Pues nada Son muy pequeñas Me dirán 8 centímetros Esperad Que os lo digo Son muy chiquititas Igual ni 8 9 9 centímetros Imaginaros Y bueno Ya que estaba Pues bebe niño Más bebe niño Y bebe niña Y luego Consumibles Pues nada He comprado Un paquete de guairos Y dos paquetes De guairos Veréis Al revés Estos son de De 3 cuartos De pulgada Y son en color Bronce antiguo Y estos son blancos De una pulgada ¿Veis? Los de Zuter Para las que no los conozcáis Sirven tanto para La Venditol Como para La otra La Zinch Y como necesitaba Os suena eh Necesitaba Eyelettes Pues nada Azules y rosas Para sacar Y el caprichito Que A ver Enfoca Gracias El caprichazo Que dije Bueno Venga Me apetece Y me he comprado Aquí la veis La corner Chomper blanca La que hace Las esquinas Con forma de ángulo Aquí lo veis Que en realidad Creo que es una chorrada Porque se pueden medir Y hacerlas a mano Pero como soy Super perfeccionista Nunca me quedaban Igualadas Por muchos trucos Quisiera No, no Dije pues me la voy a comprar Ala Aprovecha que está De rebajada Y cómpratela para ti Así que nada Deseando estrenarla Y como me he gastado Más de 80 euros Pues mi tienda de arte Me ha regalado La perforadora De esquinas 3 en 1 Que he visto Alguna compañera En algún vídeo Y dicen que Funciona genial Así que encantada Oye Y seguimos con las compras Pues ya estoy aquí También he hecho Un pedido aquí Mi Dori Porque es que Me gusta repartirme Entre varias dietas Así que nada Os lo enseño Que tiene esta cajita Que tiene Que encima es negra Aquí está Ya lo he abierto Muy bien Lo primero que veis Es esto Que tenía Mi siluete cameo 2 Tapada con un paño De cocina Durante Dos años Creo Y he dicho No puede ser Comprarle la funda No seas rata Y le he comprado La funda Y me La he comprado En este color Sabéis Porque no sé Rosa No sé Como quiero compartir Con mi chico La habitación De scrap Pues no quería Ponerlo todo Demasiado rosa Así que le he cogido Con este color Que encima Tiene como textura Me ha gustado Me ha gustado El color arena Me he comprado Un par de nubos Bueno Azul Este es el clásico Crystal En este azul Que se llama ¿Cómo te llamas? Midnight blue Que me encanta El color este Midnight blue Y esto Que son los nuevos Gewel Que a ver Pues ¿Cómo os diría yo? Creo que es Totalmente transparente Así que para imitar Yo pensé que era Un poco gris Pero me parece Que es transparente Total Así que para imitar Los Las gotas de agua Pues Os Brrr Para imitar Las gotas de agua Servirá Servirá Yo creo que servirá Luego os lo enseño Luego lo pruebo Y os lo enseño Y de regalito Pues Feliz Navidad Y una tarjetita Yo soy escrapadista Me encanta Va a venir genial Gracias Kimidori Luego he comprado Unos cuantos Papeles Básicos Tipo vacil No sé de qué marca son Pero la verdad es que Han salido genial de precio En el Black Friday Así que he comprado Azules Rosas Y varios colores Mezclados A ver si consigo Que los veáis Sin sacarlos ¿Veis? Ahí lo veis Un montón de colores Y me he comprado Esta colección De Dece Bueno ya sabéis Aquí lo veis De Dece Dece W Cartografo Cartografer Cartografo Que se supone Que es todo Mapas Tickets Y tema Viajes Vamos a verlo un poco Tiene etiquetas Con algo de foil dorado Me gusta Anda esta que se imita Como a letras Con foil También Uy que se me escapa Que chula Papel de periódico Antiguo Muy bonita Esta con foil dorado También me gusta Eso sí Uy que monos Los corazones Matasellos Antiguos Que parecen De verdad Esta como de escritura Antigua Es una colección Muy bonita La verdad Y aunque Tiene algunos papeles Algo más modernos Porque meten foil En dorado Son bonitos Es un dorado Tirando a rosa Más bien Ya me gusta Porque tiene eso Toques más modernos Y toques de Mucho más clásicos Son muy atrevidos De mapas De todas las partes Y este Fíjate Mezcla lo vintage Con el foil Muy curioso Me gusta mucho Como siempre Deseando utilizarla A ver que azul Sí, sí Está muy bien Lo hace muy chula Y seguimos Vamos a probarlos En vivo Y en directo Primero el azulito Que mirad que bonito Fuera del plástico Es muy chulo Me encanta La tapa Que tienen Los nubos Bueno Este ya me imagino Cuál es el color Me ha quedado un poco Plof La gota La verdad Pero mirad Si conseguís ver algo Porque Ahí lo veis mejor ¿Verdad? Bueno, sí Es exactamente El mismo color Y la intriga La tengo con este Con el cristal Con el yewell Vamos Perdón Cristal no Con el yewell Vamos a ver ¿Cómo es el yewell? Sale mucho mejor Bueno Supongo Que cuando sé Que quedará Transparente Supongo Ya os lo contaré ¿Vale? Bueno También Siguiendo Las compritas De Black Friday Hice un pedido A Napan Scrap Aquí vais a ver A ver He cogido una letra Porque tengo un encargo Aprovechando los descuentos Me he cogido un repuesto De las cuchillas de fiscas De la cizalla Quiero probar Alguna cinta De doble cara De estas FOAM Con espuma A ver que tal Que tal va He conseguido Los roquelados Los die cuts De la colección Snow and Cocoa Para cuando Algún año de estos El que viene O el siguiente O el siguiente No sé cuándo Para completar Y hacer un álbum De navidad Invierno Más que de navidad Yo lo veo más de invierno Porque En fin No me veo capacitada Para hacer un diario De navidad Entonces pues Estas son las Para que las veáis Un poco Aquí las tenéis Me he cogido un uvo Que yo lo quería oscuro Y he encontrado Este color plomo A ver que tal Como siempre Hay que reponer el taqui Por fin Me he comprado Una Distress on site Porque no tengo ninguna Y oye Me apetecía probarlas Así que he cogido La Picked Raspberry Que como no la tengo En Distress normal Pues mira Así a ver que tal También he cogido Este color De Distress Paint Que es un azul Muy oscuro ¿Lo veis? Bueno Pues eso Es pintura líquida Que se Se aplica Con una esponjita Que tiene aquí arriba En la tapa ¿Qué más? Como estoy quedando Sin tinta azul Pues me he cogido esta Esta Versa Craft Que nunca he comprado Ninguna Versa Craft A ver que tal En este azul A ver si enfoca No enfoca nada A ver Voy a darle un poco a zoom Bueno El azulito Lo estáis viendo ¿Verdad? Uepa Es el color Sky Mist Vale También he cogido Vintage Sepia Porque llevo tiempo Detrás de un marrón Y he dicho Así la pruebo Vintage Sepia De Versa Fine ¿Lo veis? Yo creo que sí Que lo estáis viendo Es que tengo cámara nueva Creo que no os lo he contado Y entonces estoy todavía Adaptándome a ella Y bueno He comprado Papeles de Laika Y una colección Un stack Este que estáis viendo Que os lo voy a enseñar Que es No Prof Llama Oye que me gustaron mucho Los tonos Morados Que lleva Aparte de las llamas Y los cactus Y los colores mostaza Oye Caprichito Algo haré Y como veis Ya lo estáis viendo Os lo enseño así Un poco así Tiene foil Rosa Anda Es una doble cara No me está dando cuenta Qué bueno Qué bonito Oye pues me gusta un montón Toda la semana Con el carrito En el carrito Esto Solo quedaban dos Rezando Para no quedarme sin él Y mirad Qué bonitos son No tengo ni idea Qué voy a hacer con ellos Pero son muy bonitos Y con eso nos basta ¿Verdad? Qué chulis Este azulón Casi añil Diría yo Y etiquetitas Pues era muy chulo Y estas son Mis penúltimas compras Y ahora vamos a terminar Este haul Con el segundo pedido Que hice A mi tienda de arte Ya vais a ver Y este pedido Y este pedido Básicamente Porque se me antojó muchísimo Una cosa Y ya de paso Me acordé Que quería haberlo pedido En su día Y no lo pedí Ya sabéis Estas cosas que pasan La piruleta negra Pues me he pedido A ver Voy a mover un poco así Me he pedido Cartón De encuadernar En 20x20 Fijaros Ya viene cortadito Este 2 milímetros Tiene muy buena pinta Y me evito Tener que andar Recortándolos También lo he pedido En 30x30 Y bueno Yo estoy acostumbrada A comprar planchas grandes Y a cortarlas a mano Cuesta un montón Pues este es un tamaño Más manejable Salía bien de precio Y me animé Y me he comprado Esta tinta Distressor Sight Este color El brook en China Que en la otra tienda Estaba agotado Pero aquí lo tenían Y pues lo conseguí Y el caprichín Que voy a quitar la caja Para que lo veáis Viene súper guardado En esta otra caja Enfoca Enfoca Ya Y es que Ni lo he mirado Aquí está Me he comprado La stand Plataform De Tim Holt Que raro ¿Verdad? Yo creo que este año Pues Yo todos los vídeos Que veo de compras Tienen esto Vamos a verlo No lo voy a abrir Porque yo creo eso Que hay muchos vídeos Que tal Que se enseña Pero bueno Como veis Viene en un embalaje Muy bonito Y es una placa Para estampar sellos Últimamente Me he comprado Muchos sellos Y me daba pereza Estamparlos Sobre todo Los que son grandes Y esto Va a ser la solución Bueno Pues nada Ya después de este Larguísimo vídeo Que seguro Que es larguísimo Segurísimo Finalizo Mis compras Del Black Friday Y os espero Nuevamente En un vídeo De inspiración O en un tutorial Ya veremos Si me da tiempo Muchos besazos Y hasta luego